Cosas que no me gustan, en ese momento me corté el flequillo, tenía el pelo así, asado, oscuro, después rubio, porque también pasa eso de que te dicen, no, 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 te queda mejor el pelo así, bueno, no das más. Es ducharte y te secan, te secan, te hacen un 10 rulo, no, no, y en el momento te dicen, no, 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 va rulo, va lacio, bueno, desarman los rulos, te pasan la plancha y vas a decir, mi pelo, ves el humito que sale y no, me quiero matar. Pero bueno, en ese momento tampoco tomas mucha conciencia. Y hoy, bueno, me lo cuido, tengo el shampoo de Hair Recovery, tengo el baño de crema de Hair Recovery, tengo una ampollita que me aplico en raíz y un poquito en las puntas y los pinchacitos estos que no duelen para nada, se siente como lindo porque es como un masajito, donde me hacen pinchacitos una vez a la semana y ahí me ponen como vitaminas y todo, ya me explicó el médico. Y la verdad que bueno, el pelo lo tengo divino, cada vez más fuerte. Increíble el cariño y lo que despierta esta carrera en la gente, la música, el hecho de que te conozcan y creo que tiene mucho que ver esto de que la gente ve que soy una mujer como ellos, que cumplió como con su sueño, ¿no? Porque por ejemplo vamos a un pueblo y estoy saliendo y con mi mamá escuchamos, mira el pelo, no lo puedo creer, mira como le brilla, mira la piel que tiene. Y la verdad que hoy como que me siento mucho más plena, me veo al espejo y me siento yo, me siento mucho más identificada con mi imagen hoy que con lo que era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!